Silvia Pinal Hidalgo es una actriz, empresaria, política y productora mexicana. Se le considera una de las actrices más importantes del cine en México. Debutó como actriz en 1949. Fue encontrada muerta en su apartamento después de colgarse a la edad de 89 años. La actriz dejó dos notas de suicidio, en las que explicaba los motivos de su decisión. Este es el árbol genealógico de la familia Pinalte. Mostramos cómo se ha expandido la familia de la diva del cine mexicano. Luego de que Frida Sofía revelara secretos de su infancia, la familia Pinal volvió a estar en los reflectores, pues varios integrantes de la dinastía se vieron involucrados, entre ellos Enrique Guzmán, quien estuvo casado con la primera actriz de 1967-1976. Juntos procrearon a Luis Enrique y Alejandra, mamá de Frida. Pinal también tuvo hijos con el actor y director Rafael Vanquels, quien fue su primer matrimonio en 1947. Producto de esa relación nació su hija mayor Silvia Pasquel. Posteriormente en 1961 se casó con el productor Gustavo Alatriste, con quien tuvo a Viridiana, quien falleció en 1982 a causa de un accidente automovilístico, cuando solo tenía 19 años. Sobre las acusaciones que hizo Frida Sofía contra su abuelo, señalándolo por acosarla sexualmente, solamente su tío directo, Luis Enrique Guzmán, su madre y su abuelo se han pronunciado. Todos defendiendo al cantante de rock, mientras que su padre, el empresario Pablo Moctezuma, mostró su apoyo a su la joven de 29 años. ¡Gracias! 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 Gracias.